Tengo dos vectores, A1M1 y B-2, 4M. Calcula M para que sean paralelos. Para que sean paralelos, las componentes tienen que ser proporcionales, es decir, 1 partido menos 2 tiene que ser igual a M partido 4, que tiene que ser igual a 1 partido M. Entonces, ¿se puede? Es que a lo mejor no se puede, para que sean paralelos. ¿Cuánto tendría que valer M? Se tendría que cumplir esta ecuación. Es decir, que M partido 4 sea 1 partido M. O sea, que M cuadrado tiene que ser 4, y te he dado soluciones, más 2 y menos 2. Y ahora hay que comprobar si alguna te vale, porque además se tiene que cumplir esto. ¿Vale? Si M vale 2, te queda 1 partido menos 2, 2 partido 4 y 1 partido 2. No, porque des menos 1 medio que por 1 medio. 2 no te vale, pero menos 2 sí, porque menos 2 te queda 1 partido menos 2, menos 2 partido 4 que es menos 1 medio, y 1 partido menos 2 que también es lo mismo. Pero puede ser que nos dé, puede pasar que Tdm que nos dé, ¿vale? Y que sean ortogonales que el producto escala sea 0. Es decir, ha hecho, ¿no?